A la onda abria de Culco, claro que sí. Señores, vamos a bailar un clásico de clásicos. Y un ratito viene Juanito Duarte. ¡Yambao! Yambao, 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 sabroso, yo quiero bailar, yo quiero gozar, una cumbia, la verdadera época de la cumbia, ese chichero, ese pico para el cerdo, para los chicos fantasma yamberos de la escala, todos los chicos lo hacen, para el hacha, para Andy, para Gus y los Panchos, Pancho el loco, Chor y Ceci, para Pani. Para Luis, ni le sé que Aguapa haces cantín por siempre, yamba,� suivra, toda la fuerza hace. ¡Venme el sabor, venme los tambores! ¡Tambores, tambores, tambores, tambores! ¡Sabroso! ¡Eh, eh, eh, llamao, 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 llamao. También el tempr babys, todos los chicos crazy, vecchawala, para el tabo, para nadie, para mi compadre清楚. Esta noche Haciendo el viaje Llambero Viendo el sabor Echale negro mi, sí señor Miren como dice Vamos a bailar con sabor hoy Don Luquita La Bella Discos Hernández Acambay Llegó la bandera Ponle los sabrosos de Agro Mix Y dice Ahí Una zampuesana hoy 42 aniversario La música llambera La música del bacán Hoy de banderas largos Vámonos y dice Malditos niños pobres Esta noche ya nos acompaña Llegó la bandera sabrosa Almas nocturnas Y compadre el pollito El Caguabo San Pancho Tocha la bandera ya llegó Organización Pequeños Rockers Publicidades Láser Esta noche por siempre y para siempre ¡Voy con el negrito! ¡Voy con el negrito! ¡Tócale tambores! ¡Rompelo! ¡Venga los cueros! ¡Ahí en el cielo manda Dios! ¡En el infierno sabránás! ¡Por tu amor! ¡No lo cambio Adelita nunca! ¡Nunca, nunca contigo siempre nada más! ¡Amor, amor, amor! Esta noche así se baila Así se gozan a cambar ¡CONTER TV! Para mi compadre el némesis Toda la banda que ya llegó ¡Venga sabroso! ¡Famosísimo Panger! ¡Reyes Upa Upa! ¡Y mis compadre los carnalocos! Toda la bandera Toluca la Bella Pancho Locos ¡Chore! ¡Cesifani Rata! ¡Oscarieta Guamas! ¡Nana! Para Luis y el Chore Toda la bandera con sabor Lalito la Voz Leitos Pitufos y Amaya ¡Ya presentes hoy! Para mi compadre el Billy Y toda la bandera de Temazcalcingo ¡Ya llegó! ¡Sí! ¡Ándale para allá ir de la cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Venga los cuares compadre! ¡Échale para atrás! ¡Ahí! ¡Con Calebonito Negrito! ¡Sí! ¡Pero con el señor papá! ¡Ahí! Toda mi bandera de Mezquiahuara Hicieron el viaje llambero, eh Marcos Chutol de Yenda Cambay ¡Venga Albacano, sí señor! ¡Muchas felicidades, Albacano! ¡Ah, Albacan, perdón! ¡Ya me estoy volando la barra, güey! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡A la banda de Isla Huete y Barmino Maníacos! ¡Vamos a los fantasmas hijos maniáticos! ¡CDC! ¡Y seis! ¡Banditos niños pobres! ¡A la situación astros! ¡Centro de Orden! ¡Y seis! ¡Para Caraditos 36 de Aculco! ¡No van a verla presente hoy! ¡Mequeños anarquistas! ¡Fascios chavis locos! ¡Estas noche chavitos enigmáticos! ¡En los Héctor! ¡Para Juanito! ¡Policidades Alejandrito de Ixtla Huaca! ¡Toda la fuerza ebria! ¡Policidades Hernández! ¡Siempre los mejores retos! ¡Para el sur de la zona! ¡Yambaó! ¡Pacán! ¡Pato sur! ¡Cece! ¡Con la fuerza C! ¡Amores! ¡Para Juan Dona Loca, Loca, Loca! ¡Tres! ¡Juntos! ¡Tres niños locos! ¡Organización de Predadores! ¡Beto César y Anina! ¡Para Juan Adixla Huaca! ¡Para los banquitos de las 16! ¡Niños Luqui! ¡Yos! ¡Chicas Huepa! ¡Hueso María! ¡Para el famosísimo Leito Pitu José Mañá! ¡Lalito La Voz! ¡Sharal! ¡Esta noche son los locos! ¡Alea Rica, Alega, Resorción y Seilandia! ¡Y cariño hay panímaniacos! ¡Esta noche para Mechones Rojos! ¡Por los fantasmas Edwin Paisos Locos! ¡Sor y César Fecho Feo! ¡Para Sur Trece! ¡Son los más cabrones! ¡Adictos y aferrados al foco! ¡Para Juan Adixla Huaca! ¡Toda la bata padrota! ¡Para Juan Adixla! 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 ¡Para Juan Adixla!